No te bastó con sanarme las heridas Cuando me encontraste aquella vez tan moribunda No solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme ¿Por qué mis piezas han quedado tan pegadas? Como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí No te bastó con morir y dar tu vida Además resucitaste como dijiste al tercer día Y ver la forma en que transformas corazones Entre los cirujanos el mejor de los mejores En ti encuentras sanidad en la herida El perdido encuentra vida Al tu nombre pronunciar Y al mirar atrás es como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque hacemos todo tu arte en mí En vez de odio amor En vez de enojo perdón En vez de amar pura sonrisa En vez de muerte vida En vez de señalarme Amarme enseñaste Todo eso es arte Todo eso es arte Y al mirar atrás es como de acercar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En mí No te bastó con sanarme las heridas Tu arte en mí No te bastó con sanarme las heridas No te faltó con señor